¡Hola! ¿Cómo están? Vetece 93 en directo una más de FIFA 15 Bueno, estamos en la Copa Francesa Estamos en la semifinal Y la verdad es que estoy muy entusiasmado La verdad, muy muy animado De lo que vaya a pasar en este partido Anteriormente tuvimos un vídeo Que la verdad Increíble, precioso En ti, la verdad tenía como una papa En, ¿cómo se llama? Como si tuviera una papa en la garganta Un nudito ¿Cómo iba a decir? Perdón Y La verdad es que increíble Increíble Ese partido Que subí hace poquito Cuando estuve allá ¡Ay, ay, ay! Un doble pase, perfecto Ok, Cavani ¡Epa! ¡Perfecto! ¡Uf! ¡No! No era él, compañero ¿Qué pasó? ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Bueno, se nos va a ir a Jimovich ¡Qué madre! ¡Y qué! ¿Me estás contando? ¡Vamos! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte de cualquiera! ¡Se va con el zapatazo! ¡No! ¡Ah! ¡Uh! Por sucio es que así le hacemos el gol Buena, 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 buena Esto se Esto se arregla así Con suciada Con suciada Bueno Bueno, vamos a ver qué tal nos va Perfecto Ok Ok, 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 ok Vámonos Y nosotros le hacemos el guento a él Perfecto Ok Oh, por Dios Gánese la titularidad ¡Ah! Gánese la titularidad Porque, bueno Nunca lo pongo Y menos por Ibrahimovic Vamos Quiero verlo Y más que hasta una posición privilegiada No ¡Ah! ¡Uy! Por Dios Casi la gana De verdad Está bueno Está bueno Ya me empezaron a hacer ¿Cómo se llama? Eh, la bicicleta ¡Ay! ¡Ay! ¡Opale! ¿Cómo están jugando? Pero por Dios Y es una falta Y yo creo que era para mí En contra mía Ya me va a poner espeso Vámonos Buscando ¡Opa! ¡No! Y tras de Feria de Oksa ¡Qué madre! Bueno, estamos Estamos Presionando bien Estamos presionando bien Vamos Vamos David Luiz Vamos 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 Ok Estamos jugando excelente Vamos 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 ¿Quién me ayuda? Bien ¿Qué grito? ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! Repetición Seguro le quería pegar el camarógrafo Allá arriba Guau Buen centro No, no Es que no me la esperaba No lo puedo culpar No lo puedo culpar No lo puedo culpar Está jugando muy bien Está buscando sus huecos Y O sea No, la verdad Eso sonó muy raro Perfecto No, la verdad Es que No se vaya a salir Portero Buena Buena Perfecto No, de verdad Es que a pesar de No juega nada mal A pesar de que nunca lo meto Y la ves Si no se Está empanado No sé lo que le pasó Bueno Perfecto David Luiz Vámonos Perfecto Estamos muy bien Estamos muy bien A pesar de eso Estamos muy bien Vean Es que Busca hueco Busca hueco Uy Dios mío Qué jugador Oh No, no, no No, no, no No, no 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 puede ser Vamos Ok Bien Muy buena Uy, uy Uy, uy Peligro 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 Tres minutos Tres minutos Que se pasaron No sé Volando 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 Vamos a ver Para el segundo Tiempo Ellos hicieron Cambio Yo no voy a hacer Nada de cambio La verdad es que Estoy muy bien Muy bien así Bueno Simplemente No me gusta hacer cambios Porque me gusta Mi alineación oficial Vamos Vamos Mía Tranquilizamos No Buena Bueno Vamos Vamos Perfecto 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 Uy, uy Me bloquean Vamos Uy, uy Pero ¿Cómo me bloquean? Vamos Vamos Wow Disculpen por quedarme callado Pero Sinceramente Estamos jugando Excelente Y Y me concentré Bueno Siempre me concentro Cuando juego Pero Es que Cuando es un Gameplay Así de peso O sea Uy, uy Que Que de verdad Hay que ganar Sí o sí Sí o sí Estos empiezan a hacer cambios Como locos Vamos Tocamos para atrás Aunque Me preguntarán Si usted quería tocar Para atrás La verdad es que no Uy, uy Vamos Bien Agarrarla para atrás Perfecto Ok 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 Uy No Si Seguimos regalando el balón Seguimos regalando el balón Que rabia me da De verdad es que Que rabia Bueno Por lo menos Estamos haciendo un buen partido Y o sea No tiran Tampoco tiran Tampoco tiran Los dos equipos Estamos haciendo un buen partido Wow Como la tocan No Fuera esquina Para la esquina Para la esquina Vámonos Y al final De todo Tiro de esquina Uy Que complicación Total O sea Aquí es donde ¿Quién es el portero? Está haciendo mucha bobeíto Ahí en el área Y no me convence Que haga tanto bobeíto Y menos a estas alturas De la copa Cabani Más 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 precisión A la hora De agarrar los pases Por favor Buena Nosotros somos así Nosotros sacamos de lujo Perfecto Edinson Cavani Vamos Decídense ¿Quién va a agarrar el balón? Albitro Vamos Y la pasaba O sea Hay más gente desmarcada Y se la pasa Al que más marcado está O sea Por Dios Lógica De FIFA Vamos Uy Señor Vamos 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 Reconcentraísimo La verdad Que no quiero perder Esta copa Uy Por Dios No me hagas Vamos a tener Otro Partido Igual Que el anterior Con mucha tensión Vamos Vamos Ah Chico Es que de verdad Están defendiendo muy bien Muy muy bien Muy bien Nah Buena Vamos Silbato Va a levantar el cartel Pero que está Que me estás contando Que el jugador se encontrará mal Que me estás contando 90 minutos 3 minutos Uff Si se acerca Y se acerca Lo malo Ahorita vamos otra vez A penales Y no me gusta Para nada No Para penales Vamos a ganar ya Vamos a ganar Ya Vamos Uy por Dios Que se la gano Que se la gano Que se la gano Bueno Vamos a ver Vamos a renaudar El partido Es que está caliente Muy muy caliente Cualquiera puede ganar La verdad Cualquiera puede ganar Este Vamos Ok Mandan para atrás Al costado Perfecto Como dice el narrador Perfecto Ok Empiezan a hacer Globialitos También Perfecto Hacerlos de lugo Pero no van a hacer El gol así Jamás Jamás De los jamases Vamos Vamos Perfecto Tocada Tome Tome Vamos Señor 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 Que se la gano Vamos 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 Ok Ok Almetro Uy Señor Señor Vámonos Vamos Vamos Un centro Bonito Por favor Venga Otra oportunidad Vamos Otra oportunidad Yo no me quiero ir a penales Por Dios Yo no me quiero ir a penales Yo no me quiero ir a penales No me quiero ir a penales Venga Lance Vamos 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 Bienvenido Sigue la recuperación De la pelota ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me quiero ir a penales Por Dios ¿Qué me estás contando? Acá Encuentran definición O nos vamos a los penales Vamos Con penales Señor Ay Señor Señor No me diga que penales Otra vez Ay 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 Que Es que O sea Imposible No puedo ir a penales No podemos tener la misma tensión Se los juro que pasé con dolor de cabezota De ese día Hasta me tuve que tomar un té tranquilizante Porque O sea Es increíble la tensión Yo siento como si esto fuera Albitro Uy Esta ha sido una entrada muy muy fuerte Puede ser la tentación Tacaño Quinta, 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 quinta No quiero ver el pelón Vamos Vamos a hacer el gol Ya mismo Ya mismo vamos a hacer el gol Vamos No Vamos David Luiz Perfecto Tome Lo vi Gana ese grande Ay Por Dios Lo vi adentro Señores Lo vi adentro A dos minutos A dos minutos A dos minutos Por Dios A dos minutos Vamos Gol Gol El que entró por Ibra Señores El que entró por Ibra Señores Va de que no se quede Ay por Dios Se los juro que ese hombre lo amo Lo estoy amando Lo estoy Lo estoy Amando Lo estoy amando De verdad lo estoy amando Repetición Oh señor Oh señor El portero ni se movió Oh señor Oh señor Grande 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 Al último Minuto Almitro Por favor Pite 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 Como a mi me ha hecho En partidos ocasionales Ah ok Ok Semifinal 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 Vamos para la final Señores Vamos para la final Señores Vamos para la final Uy señor Que presión Oh por Dios Avanzar Por Dios Oh por Dios Uff Cuanto hemos durado En esta copa La verdad es que Increíble Vamos a avanzar El tiempo Increíble Vamos a ver Las estadísticas La tabla Perdón Perdón La tabla La tabla La tabla La tabla Vean cuánto nos queda Semifinal Ahora si Semifinal Estamos en cuarto Disculpen Vean cuánto Nos quedan Papá Y nos vamos Para la final En la de menos Chicos De verdad Espero que les haya gustado Todo el vídeo Y nos vemos En otra copa francesa Chao Chao